presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentadas por su presidente bienvenido un fraternal saludo al magisterio del departamento del cesar del municipio de valladupar de la asociación de educadores del cesar aducesar y su presidente jorge luis rivero larios pues bien grandes logros productos de la lucha y la unidad del magisterio colombiano fecó de aducesar y todas las filiales cierran el 2021 con importantes logros en el entendido que el gobierno nacional expidió el pasado 21 de diciembre tres decretos repito producto de la lucha del magisterio los cuales hacen parte de los acuerdos firmados el pasado 6 de agosto el primer decreto tiene que ver con el 1791 el cual reglamenta los cursos de la tercera corte para 8 mil educadores el decreto estipula los cursos se aprueban con un 80.01 por ciento segundo los requisitos habilitantes son los de la convocatoria de la tercera corte de la sdf por lo tanto sólo se reconocerán los títulos que hayan sido radicados en la secretaría de educación hasta el 26 de junio de agosto del 2019 este es un dato importante solamente se reconocerán los títulos que hayan sido radicados hasta el 26 de agosto del 2019 lo tercero los efectos fiscales corresponderán a la fecha de acreditación de la certificación de aprobación del curso en la secretaría de educación que corresponda cuarto en este caso se abrirá una primera etapa de inscripción obligatoria donde se actualizarán datos no afecta que estén en otra entidad territorial o institución educativa a la que inicialmente estaban cuando hicieron el vídeo quinto posterior al cierre de esta etapa se abrirá una segunda inscripción que corresponde a los docentes que siguen en puntaje al listado publicado y en orden descendente el número corresponderá a los grupos que no se inscriban en el primer grupo para completar los ocho mil educadores otro decreto importante es el 1796 por medio del cual se reglamenta la proporcionalidad de la prima de vacaciones para el magisterio por la fecha de expedición el efecto de este decreto tendrá aplicación para la prima de vacaciones en el año 2022 en el entendido que el gobierno de manera tardía lo publica el decreto 1797 que establece el tema de la modificación de la bonificación pedagógica que pasa del 15 al 19 por ciento tiene efecto para el año en curso recuerden que está la cancelan cuando se cumple el año de vinculación se debe pagar retroactivamente los cuatro puntos sobre el salario de cada docente del dos mil veintiuno además se deben reliquidar todas las prestaciones el pago se debe programar a partir del siguiente mes tres decretos producto de la lucha finalmente decirles que seguimos exigiéndole a la secretaria de educación del departamento del cesar doctora pamela garcía la entrega inmediata de las dotaciones a los docentes que tienen el derecho producto del decreto de la ley 70 de 1988 tienen retrasos de dos años dos mil veinte dos mil veintiuno recordemos que el espíritu de la ley es la de favorecer a aquellos trabajadores que al estar en una escala baja salarial no pueden suplirse su ropa de trabajo luego es una afrenta la actitud desplicente y negligente de la administración departamental para con nuestros docentes por lo tanto exigimos la entrega de las dotaciones y de manera inmediata quiero desearles un próspero año nuevo dos mil veintidós en nombre de la junta directiva de aducesar un abrazo y bendiciones aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos este es el tema del momento buenos días mi estimado marmolejo es un hecho que este es el último programa del año y por fortuna pues nos correspondió a nosotros a tribuna magisterial conducirlo pero quiero iniciar agradeciéndole a usted marmolejo por el empeño que colocas en sacar todos estos programas adelante yo creo que usted ha manejado esto con mucho profesionalismo y y es lo que ha permitido incluso de que el programa de aducesar somos todos pues tenga cada día mayor sintonía y bueno marmolejo en el día de hoy cierto tenemos una gran invitada una excelente invitada de esas personas que uno se enorgullece en presentarlas porque en este caso cierto además de ser una mujer es una mujer aguerrida, luchadora una mujer que desde sus años juveniles ha venido o mostró en ese momento la garra cierto el punto honor y la actitud de defensa de los trabajadores en ese entonces la estudiante ella en Chirigona y se trata evidentemente de la compañera Victoria Avendaño Pedrosa quien es hoy miembro del comité ejecutivo de la central unitaria de trabajadores CUT y con la cual vamos a tener una especie de charla cierto voy a comenzar por lo siguiente es un hecho compañera Victoria primero mi saludo mi saludo cordial en su fraterno para usted a nombre de E.A.D. César somos todos es un hecho Victoria que la humanidad pasa por un difícil momento de esos que aunque se quieran olvidar no es posible por el impacto que causa o que causó en nuestras vidas aún así el magisterio se puso de pie para rechazar el nuevo paquetazo del presidente Iván Duque qué balance se puede hacer de estas batallas ahora que el gobierno acaba de expedir los decretos 1791 1796 y 1797 sobre los cursos de formación para los compañeros del 1278 una deuda que tenía desde hace ratos con el magisterio la proporcionalidad de la prima de vacaciones algo que también faltamos en el 2019 y lo ratificamos en el 2021 y el incremento de la bonificación pedagógica respectivamente Aducesar vela por la defensa de los docentes Buenos días Rafa Marmolejo y todos y todas las personas que nos están escuchando en este momento hemos planteado desde siempre que los maestros y demás trabajadores de Colombia debemos hacer paros y movilizaciones para firmar acuerdos y después hacer unos nuevos para que los cumplan y en el caso particular de los decretos que tú mencionas no es la excepción todos deben entender que la expedición de estos tres decretos no es una dádiva del gobierno de Duque es un logro de todas esas luchas que dimos durante la época de pandemia y que se profundizaron en el estallido social que inició el pasado 28 de abril con las movilizaciones con los paros y la participación de diferentes sectores sociales y de los maestros y maestras que realizamos a lo largo de todo el territorio nacional a pesar de la pandemia y guardando todas las medidas de bioseguridad en este sentido pues es bueno tener en cuenta que lo logrado es producto de las luchas y que ese es el camino tenemos que seguir luchando para poder conseguir lo que realmente merecemos como trabajadores y como sectores sociales luchar si paga como hemos venido diciendo desde hace mucho rato así no consigamos la totalidad de nuestras peticiones el balance en general es bueno por estos logros pero fundamentalmente por la participación decidida de los colombianos y en particular de los jóvenes que dieron una gran muestra de conciencia social en donde salieron a defender no solamente esos intereses sino los intereses de los colombianos y obviamente la participación decidida de los maestros y maestras también que acataron en su totalidad las orientaciones de FECODE de la CUT nacional y del Comité Nacional de Paro ¿Cree usted compañera Victoria que sería esta pues la segunda pregunta ¿Cree usted que sea posible realmente sacar adelante la fórmula consensuada entre el gobierno el congreso y FECODE al sistema general de participaciones y cuál es la fórmula que FECODE propone para lograr un presupuesto educativo suficiente creciente progresivo para cerrar las brechas que vienen desde hace rato pero que se ahondaron por la presente pandemia del COVID-19 esta reforma es uno de los acuerdos incumplidos desde los acuerdos anteriores y valga recordar que es el acuerdo más importante porque sin recursos no hay garantías para la prestación del servicio educativo público financiado y administrado directamente por el estado es por eso que desde FECODE estamos proponiendo recuperar de manera progresiva los 202 billones de pesos que nos han quitado hasta el año 2020 con una fórmula que para nosotros es una fórmula sencilla y que se puede aplicar esa fórmula tiene que ver con que debe haber un crecimiento igual a la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corriente de la nación en los últimos cuatro años pero además agregándole unos puntos porcentuales que deben ser creciente año tras año de tal manera que en 10 años hayamos recuperado por lo menos el 50% de lo que se ha sustraído en estas décadas para lograr esta reforma constitucional obviamente tenemos que hacerle el llamado al magisterio y a la comunidad educativa que debemos prepararnos para unas nuevas batallas porque obviamente gobiernos como estos no tienen la voluntad política de resolverlo a menos que en las elecciones del próximo año llegue un gobierno que vamos a luchar para que así sea que sea verdaderamente democrático garantista de nuestros derechos y que tenga esa voluntad política características que no tiene ni este gobierno de hoy ni los candidatos y candidatas de los partidos de gobierno que van a continuar con la aplicación de lo mismo que han hecho hasta el día de hoy bueno rafa pero permítame ahora pues hacerle a usted una pregunta compuesta bueno que tiene dos elementos en primer lugar que usted nos cuente cuáles fueron esos elementos fundamentales que quedaron contenidos en la declaración política que salió aprobada en la décima asamblea de delegados de Aducesar donde usted fue uno de los responsables y dos qué es lo que ha pasado finalmente con el pago de la dotación a los docentes del departamento del Cesar que ganan menos de dos salarios mínimos cuéntenos sobre eso bueno María Victoria su pregunta realmente es muy atinente muy precisa muy pertinente diría yo realmente la comisión política de la décima asamblea general de delegados de Aducesar realizada los días 16 y 17 de diciembre pasado emana de allí una declaración política que a mi modo de ver es como la bitácora cierto para Aducesar por lo menos para un año es un documento bien concebido bien elaborado es un documento que tiene como eje principales un análisis de la situación internacional de la situación nacional y obviamente de la respuesta que el movimiento agrero da a las políticas que se han venido aplicando aquí en los últimos años esa es una propuesta que elaboró el frente de educadores tribuna magisterial a la comisión la consensuamos con el compañero Tomás Bedell Benjumea y obviamente al ser consensuada pues permite que también la discusión sea mucho mucho más más franca sincera y muy democrática además ahí se tomaron algunas sugerencias de los compañeros que hicieron allí en la comisión pero el cuerpo en lo fundamental que presentamos fue aprobado como tal y es el documento que a mi modo de ver puede orientar a digamos a nuestro sindicato en los próximos 12 meses por lo menos en los próximos 12 meses o sea es un buen documento y termina el documento como era de esperarse haciendo el análisis de las consecuencias de estas políticas neoliberales y llamamos obviamente también a que a esas políticas neoliberales hay que darle una respuesta y ya el movimiento obrero ya se la dio pero en el plano de la lucha social ahora nos toca trasladar esa digamos la dignidad en las calles como dicen los jóvenes la dignidad en las calles hay que trasladarla ahora a la dignidad en las urnas y en ese sentido a ducesar el documento lo que hace es que le plantea a los maestros del departamento la necesidad de respaldar los bloques alternativos estamos diciéndole a los maestros hombre ya aquí se probó con aquello eso no dio resultado a la muestra está que el país cada día está en bancarrota total hay que salvar el país como dice el senador y candidato presidencial Jorge Enrique Revoledo Castillo hay que hacer de Colombia un país donde el sol brille para todos entonces estamos llamando a que la gente respalde la alianza verde y centro esperanza o al pacto histórico son los dos movimientos alternativos que los trabajadores tienen hoy la posibilidad de respaldar para derrotar obviamente a Duque al duquismo y obviamente al centro democrático y los partidos políticos que la acompañan en la mala dirección del Estado finalmente compañera Victoria Avendaño algo que dejó al descubierto las movilizaciones realizadas en el pasado paro nacional fue el rechazo de los colombianos a las políticas neoliberales impuestas a los colombianos cierto por el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y aplicadas a rajatabla cierto durante los últimos 30 años y algo que también puso en evidencia obviamente las movilizaciones fue el trato indigno el trato represivo y antidemocrático del presidente Iván Duque Márquez a la protesta a la movilización lo que nos obliga a los trabajadores cierto a pasar de la digna acción en las calles a la digna acción en las urnas ¿qué orientación se le puede brindar a los educadores y a los colombianos en general ahora que se viene un año totalmente electoral compañera? Los trabajadores y colombianos en general tenemos una gran oportunidad en las elecciones del próximo año para escoger un gobierno alternativo que sea garante de los derechos de todos y de todas en nuestro país que sea defensor del desarrollo económico que sea defensor de nuestra soberanía y además de eso que apoye obviamente la producción agropecuaria para que dejemos de importar esas 14 millones de toneladas de alimentos que hoy pueden ser producidas por nuestros campesinos pero que se están trayendo de otros países para lo cual hay que modificar los TLC que están vigentes en este momento y que nos tiene en la peor de las crisis que padecen nuestros empresarios de la industria nacional es por ello que desde la CUT estamos haciendo el llamado para que no se elija a los mismos y las mismas tenemos de donde escoger tenemos dos bloques alternativos de congresistas y candidatos presidenciales para poder escoger nosotros tenemos el centro esperanza la lista del centro esperanza en alianza con el partido verde y la lista del pacto histórico y en mi caso particular yo invito que para presidente de la república escojamos a Jorge Enrique Robledo que ha demostrado hasta la saciedad que es un defensor de los intereses de la nación y que va a ser garante de los derechos de todos y todas para que el sol no brille para unos pocos sino que brille para todos Aducesar vela por la defensa de los docentes de los docentes de los docentes de los docentes y que uno señaló el camino para las batallas que hay que continuar en el dos mil veintidós vimos una lucha enorme contra un gobierno que ni dialoga ni negocia año en el que se profundizaron todos los problemas de carácter social y de carácter laboral de los colombianos y colombianas llegamos a índices de desempleo nunca antes visto a una crisis de la industria del campo y la ciudad porque el gobierno insiste en continuar aplicando una política neoliberal que favorece la producción extranjera y no la producción nacional este fin de año para recargar baterías para continuar en las luchas del dos mil veintidós Feliz Navidad y feliz año nuevo maestras y maestros del departamento del cesare y el municipio de Valledupar reciban un fraternal saludo para el año dos mil veintidós seguiremos en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos no olvidemos que ese espacio que tenemos hoy como magisterio es un espacio conseguido a través de la lucha a través del esfuerzo a través de la constancia en ese sentido nos queda la tarea y la responsabilidad para el año venidero de fortalecer esta gran familia llamada magisterio siempre unidos por el bienestar de todos que la unión y las ganas de luchar por nuestros derechos invadan nuestros corazones les deseo una feliz navidad y que el año dos mil veintidós sea lleno de éxitos para todos un abrazo fraterno para todo el magisterio del cesar les habla el docente Henry Pelizola Cano secretario de prensa y comunicaciones de Aducesar quiero manifestarle mi gran satisfacción y felicitarlo por ese apoyo que le dieron a la lucha en este año dos mil veintiuno y que esta navidad sea el espacio de reflexión lo mismo que el fin de año para fortalecernos e iniciar con más fuerza resistencia en contra de las medidas lesivas de este gobierno en contra de la educación pública y de los derechos del pueblo colombiano que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo compañeros y compañeras les saluda Efraín Mirabal presidente de la subdirectiva Aducesar Codá primero que todo felicitarlos por ese gran aporte que hicieron durante la lucha que se realizó este año en medio del paro nacional pero también resaltar que gracias a ustedes se logró llevar las clases a cada uno de los estudiantes en nuestro municipio en nuestro departamento y a nivel nacional solo queda desearles que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo porque las luchas continúan el Frente de Educadores Tribuna Magisterial Cesar resalta el papel de las docentes que diariamente asumen con responsabilidad los retos en una sociedad que le niega sus derechos pero que aún así mantienen en alto las banderas de la soberanía la defensa de la educación pública sus derechos y sus espacios en el hogar la sociedad la producción la lucha sindical y la vida política de los padres el Frente de Educadores Tribuna Magisterial Cesar les desea una feliz navidad y un próspero a un nuevo Hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar